¿Hemos quedado 3 euros por las dos? No, 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 no puede ser esto. Habíamos quedado 40, ¿no? Sí, 40 euros. No hacemos trato, no hacemos trato. ¿Por qué? ¿Cuánto habíamos quedado? Ah, por... dámelo... yo qué sé, tío, por 8 euritos, tío. Y bueno, familia, en el día de hoy os traemos la segunda parte de la broma en donde vamos a quedar con gente que vende productos de segunda mano y nosotros los vamos a revender más caros enfrente de ellos. Así que vamos a ver cómo van a reaccionar. ¿Eres el del Wallapop? ¿Qué hemos hablado? ¿Qué tal, hermano? ¿Todo bien? Aquí estamos, tío. ¿Era por lo de las gorras? Sí. ¿Sí? ¿Las puedo ver, porja? Sí, mira. Son las dos que tenía colgadas. Sí, ya ves. Nuevas, ¿eh? Están guapas, ¿no? Sí, me las he puesto dos veces. ¿Son originales? Sí, sí, sí. ¿Seguro? Ya ves. ¿Por cuánto hemos quedado, me has dicho? Por cuatro. ¿Las dos? Sí, dos cada una. ¿Podemos hacer tres euros por las dos o...? Bueno, va, sí. ¿Sí? Qué puta madre, tío. ¿Álvaro? Hola, soy yo, hermano. ¿Qué? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Álvaro? ¿Bien? Aquí estamos, tío. ¿Habíamos quedado por esas gorras? Espera, hermano. No, no, tranquilo. ¿Me dejas un momento, porfa? Estoy hablando con él. Vale, vale. ¿Qué, ya las vas a vender? No, no, qué va. Tranqui. Hermano, es que tengo prisa, de verdad. He dejado el coche mal aparcado y si quieres por 50 ya no bajas nada de los 50. ¿Qué va, hermano? Espera, pero espera, porfa, que estoy con mi amigo hablando sobre una cosa. Tengo prisa, ¿sabes? Tranqui, bro. ¿Cómo si? ¿Me dejas, no, por tres? ¿Hemos quedado? ¿Cómo 50? Toma, hermano. No, 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 no. ¿Eh? No, 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 no. No, dame la gorra, dame la gorra. ¿Hemos quedado tres euros por las dos? No, no, no. No puede ser esto. ¿El qué? ¿Cómo lo mandé por 50 y me va a dar tres euros? Nada, nada, tranquilo. Tengo mucha prisa. Vale, ¿tienes el dinero o no? Sí, ya lo tengo aquí. A ver. ¿Lo quieres ver? ¿No me crees? Me lo pisa. Sí, por eso, tío, tranquilo. Toma. Espera, cógelos un momento y hablamos. Tú hazme caso. Vale, hermano. Encantado de hacer negocios, ¿eh? Gracias. Dale, que vaya bien. Gracias, hermano. Hola. Vengo, soy el de Wallapop. Mira, aquí lo tienes. A ver. Son cuatro euros, ¿vale? Sí, sí, ya. Está nuevo, sin abrir, ¿vale? Hostia. Está en súper buen estado. Está bien, ¿no? Si puedes ver y todo. Sí. Está súper bien, ¿vale? Hostia. Está como nuevo. Se nota, se nota. Está muy bien, ¿no? Es lo que te he hablado antes, porque me lo había comprado hace poco y como no lo utilizo ni nada, pues nada, te lo doy por cuatro euros. Perfecto. Álvaro, de Wallapop. Sí, ¿cómo estás? Hola. ¿Todo bien? Te habíamos quedado para el bolso. Sí, mira, este es, hermano. Si lo quieres ver, ¿qué te parece? Veo que está nuevo. Sí, está nuevecito. Sí, en verdad lo he comprado hace poco, pero como no lo utilizo ni nada. Ya ves. He visto que tienes muchas ventas en Wallapop. Sí, en buenas reseñas, hermano, ya lo sabes. Y bueno, pues sabíamos que era 40, ¿no? Sí, 40 euros. Y no me puedes bajar nada. Qué va, hermano, qué va, tío. Ya lo sabes, que yo lo hemos hablado por el chat, son 40 euros y ya está, tío. Vale, ningún problema. Dale, ¿los tienes ahí? Sí. Vale. Hermano, muchas gracias. Dale, que vaya bien. Igualmente, chao. Pues sí. 40 euros. Eh, bueno. ¿Cómo lo has vendido por 40 euros? Pero si no sabes que estos hay pocos en el mundo. No, la verdad que no. Ahora me entero yo de eso. Sí, sí, te lo juro. Qué pardilla soy yo. 40 euros, madre mía. No lo sabías. Qué va, qué va. En serio, tío. ¿Cuánto habíamos quedado tú y yo? Poco en tres. Tres. ¿Ah, tres ahora? Vale. Habíamos quedado tres. Sí, toma, aquí están. Uno, dos y tres. Sí, sí, en verdad hay pocos en el mundo de estos. Madre mía, pues he tenido pérdidas aquí. Bueno, yo ganancias, ¿no? Sí, sí, no, no. Es lo que fue. Me he encantado de hacer negocios contigo, ¿eh? Muchas gracias. Si podemos hacer más en un futuro, perfecto. ¿Francisco? Sí. ¿Sí? ¿Qué tal? Mira, soy el chico de Wallapop. La tienes aquí, la camiseta, ¿no? Sí, es esta. Hostia, está guapa, ¿no? Sí, está muy bien. Es original, ¿no? Sí, es auténtica. Ya, ¿ves? Sí. Está guapa. ¿Cuánto habíamos quedado? Tres euros. Hostia, está un poco caro, ¿no crees? No, está bien de precio. ¿Por dos euros me la dejarías o no? No, tres, tienen que ser tres. ¿Tres? Joder, tío. Bueno, por dos no, ¿no? Hola, buenas. Hola. ¿Es el armado de Wallapop? Sí, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, había quedado contigo poco la camiseta Didass. Sí, mírala. Aquí está, hermano. ¿Pero cómo? Es la talla L, ¿no? Sí, ya te he dicho todo. Talla L, roja, Didass. Está nueva, como veo. Original, ¿eh? Ya veo que está nueva, ¿eh? Sí, original, hermano. Pues habíamos quedado por 40, ¿no? Exacto, tío. No me podía bajar conmigo. Ya le hemos hablado por chat que son 40 euros. ¿40 euros? Yo estoy haciendo un negocio con él. Sí, no, sí es mi padre. ¿Tienes ahí los 40 euros? Sí, sí. ¿Cómo puede ser? No, hombre, no. Yo estoy haciendo tratos con él por 3 euros. ¿El qué? No puedes venderle la camiseta. Estoy hablando yo contigo por 3 euros. Claro, yo te la compro. Si tú se la compras ahí por 40. No, yo te la... Si la vendes ahí por 40. Yo te la compro por 3. No, hombre, no, 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 no. Pero... No, 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 no. Espera, yo te la compro por 3. Sí. Pero... ¿Qué os pasa? ¿Pero no puedes vendérsela ahí por 40? En todo caso hago yo tratos. Pues ya no la quieres. No hacemos tratos, no hacemos tratos. ¿Por qué? Porque si yo te la vendo a ti por 3, ¿cómo se la vas a vender a él por 40? Es que yo me dedico a la reventa. ¿Qué quieres que te diga? En todo caso hago yo tratos con él. Dame los 40. No, no, pero tú me las has vendido a mí por 3. O sea... Dame los 40 a mí y yo se los doy a él. No, yo te doy a ti los 3 y ya está. Y hemos quedado... ¿Cómo no? Yo necesito más dinero. Pero tú me has dicho 3 euros. 20, me das 20. ¿Cómo así? 20. Pues ya no la quiero yo, ¿eh? ¿Por qué? Muchas gracias, ¿eh? Pero espérate, hermano, que te la... Tío, ves, ya me has jodido la venta. Ahora ni 3 pa' ti, ni 20 pa' mí, ni... Pa' ninguno, pa' ninguno. Qué puta, tío, de verdad. ¿Qué tal, hermano? ¿Todo bien? Todo bien. Bien, tío. Pues vengo por lo de las gafas. Estas gafas... Sí, están guay, ¿no? Sí, están muy bien. Están muy bien. ¿Pero Ray-Ban original o...? Son originales auténticas, de verdad, ¿eh? Ya ves. Sí, sí. Un poco de polvo están ahí, ¿ves? Un poquito de polvo de no usarla, pero... Se nota, están un poco sucias, ¿no? Es que quiero cambiar un poco el estilo, ¿sabes? Ahora quiero unas Ray-Ban así guapas. Parece que son de aviador, es auténtica. Sí, ¿no? Claro, es con el avión y todo, ¿eh? Están guapas, tío. Claro, tío. ¿Pero eran tuyas o...? Sí, sí. En parte las compré, pero las tenía en casa. Como no las utilizo ni nada, ¿sabes? Ya, ya, ya. Prefirió revenderlas y venderlas y ya está, ¿sabes? Ya, ya, ya. Pero bueno, están guays, tío. ¿Cuánto habíamos quedado? Ah, por... Dámelo, yo qué sé, tío. Por ocho gritos, tío, si puede ser. Sí, claro. Vale. He quedado con un chico también, un momento. Pero bueno, están bien, ¿eh? La verdad, por ocho euros lo podemos hacer. Sí, tío. Buenas. ¿Qué tal, hermano? ¿Eres Álvaro? Sí. Encantado de Wallapop, ¿no? Probablemente, tío. Habíamos quedado por las gafas. Sí, míralas aquí. Dale un momento ahí. Son originales, ¿no? Sí, hermano, todo original aquí, ya sabes, tío. No, tienen algo de polvo porque las tenía por ahí por casa tiradas, pero... Ya lo ves, bro, mis reseñas. Ya he visto que tienes muchas ventas y habíamos quedado 50, ¿no? Sí, tío. Creo que ya no bajo de ahí, hermano. Y es que yo soy de Barcelona y... Bueno, pues sí, lo hemos salgado. Por chat tengo mucho 50. Pues nada, ya me la llevo. Si fueran falsas aún, sé que son originales, hermano. Muchas gracias. Ha sido un placer estar contigo. Igualmente, tío. Gracias. Que vaya bien. Pues sí, tío, lo que te decía. Aquí tengo los ocho. Habíamos quedado, ¿no? Bueno, habíamos quedado con ocho, sí. Tengo contigo, tío. Si las vendes a 50 euros, yo te las vendo por ocho, tío. Ya se las reventan. Pues si son originales, tío. Son originales, hombre. Pero claro, yo no sabía eso, ¿sabes? De ese... Pero no has dicho que eran tuyas, que las sabías... Que eran mías, pero yo no las vendía por ocho euros, pero tú las vendió por 50, tío. Pues si son originales, bro. Es que es normal. Se venden mínimo a ese precio. Vale, vale, vale. Lo siento. Vale, hermano. No, lo siento. Mejor para mí. Muchas gracias. Muchas gracias por el negocio, ¿eh? Gracias por ver el video. Mira, que es una broma, ¿eh? Que ese chico es mi amigo, ¿eh? Ah, ah. Sí, sí, es mi amigo ese chico, ¿eh? Estamos grabando una broma con cámara oculta. Vale, vale, vale. ¿Qué habías pensado, eh? No, había pensado que era verdad, no, no sé. ¿Y por qué no me la querías vender por tres? ¿Eh? Porque le pedías al 40. Gracias. No, quédatela, te lo juro. Ah, vale. Para ti, jefe. Gracias. Dale, gracias a ti. Y treaty. No, es una broma. Gracias por ver el video.